En el Consejo Nacional Electoral se sigue trabajando en el presupuesto para las elecciones de 2021. Su presidenta, Diana Tamahín, dice que continúa llegando información sobre rubros que deben incluirse, como el costo para la seguridad que brindará la policía. De un costo de 8 millones 400 mil dólares para las próximas elecciones. Ahora nos plantean que el monto debe ser de 7 millones 19 mil dólares. Pero para el vicepresidente del organismo hay que poner mucha atención con lo que proponen cobrarle al Consejo. En caso de la policía se mostró sorprendido por lo que incluye ese presupuesto. En cuanto a compra de cascos antimotines, escudos antimotines, en cuanto a sleeping, que representa cerca de un millón y medio de dólares, no corresponda que un proceso electoral sea el que financie el equipamiento de la policía. Durante un proceso electoral la policía tiene, entre otras funciones, la de dar seguridad externa en los recintos y el traslado de actas. Por eso Pita pide que cada rubro se revise detenidamente. Por ejemplo, el tema de área informática, porque considero que hay que hacer una revisión integral y auditoría de los equipos y no lanzarse a comprar equipos del área comunicacional, porque considero que la institución tiene el personal. El Consejo Electoral esperaba aprobar el presupuesto para las elecciones 2021 antes del feriado. La presidenta señaló que precisamente analizar los rubros y recibir nuevos datos impidió que eso se cumpla. Presentaremos al país un presupuesto real discutido con todas las consejerías para dar certezas al país y seguridad de lo que costará en las próximas elecciones. Según los consejeros, hasta ahora se analiza un posible presupuesto de 142 millones de dólares, algo que se deberá confirmar en la futura sesión del Pleno del CNE.